Potente como Caribe danzó Ategui, ¿cómo te sentías? Nada, me sentí bien, como te dije, temprano, estaba batallando en el tercer inning y bueno, se dieron las cosas como quería, fue un momento en el tercer inning que se me complicó pero pude batallar y seguir lanzando un juego que quería, era un juego de mis sueños y lo importante fue darle la oportunidad de nosotros ganar. ¿Cómo fue esa comunicación con el catcher, sobre todo en esos innings decisivos donde Caribe atacó? Nada, seguí, no perdí el enfoque, seguí pichando, seguí, ellos son tremendos bateadores y yo sabía que ellos iban a suñar y en un momento en el partido ellos iban a esperar picheo porque me pasó la vez pasada, pero nada, seguí con mi enfoque y traté de dar lo mejor de mí en ese momento. En relación a ese turno tan importante en el tercer inning contra William Astudillo, hombres en la esquina, dos autos, todavía la pizarra 0-0, un hombre que se había punzado nada más cuatro veces antes por ahí regular, ¿cómo fue el enfoque? Mira, Astudillo es tremendo bateador, siempre lo he dicho, es difícil poncharlo en esta liga y nada, no quería poncharlo sino que quería que me diera un rolling rápido y se dieron las cosas y lo pude ponchar y bueno, se dieron las cosas como quería. Nos hablamos en el jogout antes de comenzar el juego, era hoy, era el juego, quizás el mejor juego de tu carrera aquí en Venezuela. Sí, yo pienso que sí porque nunca había estado en una final y siento que es el juego de mi vida. O sea, mañana es otro día y dándole la oportunidad al equipo de jugar mañana y nada, esperemos mañana los resultados sean para nosotros. Cuando saliste en el sexto episodio, ¿qué te dijo el manager? ¿Cuál fue esa conversación? No, nada, que fuera para allá, que el juego era mío, que nadie me iba a sacar y que nada, que nadie me iba a sacar y que fuera para allá a sacar mis tresados. Johander, el pasado 14 de enero en este mismo escenario, en cinco entradas limitaste a la Inó de Caribe a solo un hit, hoy dos en siete innings. ¿Qué diferencias puedes establecer entre una apertura y la de esta noche? No, ninguna, el mismo enfoque como siempre digo. Ellos son tremendos bateadores, lo único que trato es de hacer que ellos pongan la pelota en juego lo más rápido posible para poder salir de ahí. Porque como tienen un line-off, como quien dice, súper bueno, tienen una balanza, cualquiera la saca, cualquiera da doble. Pero nada, como yo siempre digo, mi enfoque y tratar de salir lo más rápido de ahí posible. Johander, tu apertura de esta noche hace recordar la salida de Randy Johnson en el sexto juego de la Serie Mundial del 2001. Un pitcher zurdo, también espigado como tú, que realizó 120 picheos. Y al día siguiente, Randy estuvo disponible como relevista. ¿Esta situación podemos verla contigo para el séptimo y decisivo? Sí, yo pienso que sí. Ahorita tenemos que tomar esa conversación con el manager. Quiero estar disponible. Como te dije, 120 picheos no lo hace todo el mundo.